Más de 30 personas con alertas fueron detenidas por Interpol Guatemala durante el 2020 por distintos delitos. Ovidio Rabanales, jefe de Interpol Guatemala, comentó que los casos más relevantes de capturas han sido las extradiciones de guatemaltecos involucrados al narcotráfico y la más reciente fue la del exviceministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, así como el de Ángel Rodolfo Zumba Cajamarca, de nacionalidad ecuatoriana, siendo uno de los más buscados en dicho país. Asimismo, al momento de una activación de alerta Alba Kenneth, todas las unidades policiales inician la búsqueda, dando como resultado que Interpol Guatemala haya localizado a cuatro menores en México, así como dos centroamericanas ubicadas en el país y enviadas a Honduras. Además, 25 personas fueron detenidas por incumplimiento de toque de queda por órdenes vigentes de capturas indicadas de extorsión, violencia contra la mujer, estafa, lavado de dinero, secuestro y trata de personas. Los expulsados de Guatemala fueron de nacionalidades hondureña, beliceña y salvadoreñas.